...caloría. Eso por eso siempre se mide en relación a 100 gramos normalmente las calorías y después se las especifica cuando hacemos este rotulado de nutrición, a veces se les pesa cada 100 gramos, qué cantidad de calorías está aportando ese alimento y en función de los nutrientes que tiene, ya vamos a ver. Y también se lo expresa por porción y se indica qué es lo que es una porción, por ejemplo 26 gramos o 6 cuadrados, de qué producto estamos hablando ahora, no dice el producto. Entonces va a tener distintas formas de expresar. Lo que hay que ver acá es esta tablita acá al lado, es decir, bueno, a ver cuántos carbohidratos tiene, tiene 53, entonces cuántos kilocalorías equivalen los carbohidratos. Y hay que ver si también esos carbohidratos son los digestibles o son las fibras. Entonces ahí separamos en azúcares, entonces acá vemos que los 53 gramos eran 53 gramos de azúcar, entonces cuentan todo. Pero si son fibra, hay que restárselo a los totales y después multiplicarlo por las calorías que impliquen las fibras. Las proteínas, bueno, las proteínas también implican una cierta cantidad de kilocalorías y las grasas que implican otra cierta cantidad de kilocalorías. Y esas son las que están acá. Por ejemplo, la proteína implica 4 calorías, 4 kilocalorías, los carbohidratos, los digestibles, implican también 4 kilocalorías, y las grasas 9, más del doble que los otros dos anteriores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un alimento que tiene estos nutrientes, cuando los multiplicamos nos va a dar este total de kilocalorías. Eso sería lo que se consumió al consumir ese producto. Bueno, acá para resumir, las proteínas se multiplican por 4 kilocalorías, las grasas por 9, los hidratos de carbono por 4, pero son los hidratos de carbono solubles o las azúcares o los digestibles porque las fibras se las debe multiplicar por 2 kilocalorías y al alcohol, bueno, el alcohol no es un hidrato de carbono directamente, deriva de los hidratos de carbono, equivalen a 7 kilocalorías. O sea, no hay que tomar mucha vida alcohólica porque engorra. De todas maneras, cuando vayan a hacer el cálculo de calorías de un alimento, el cálculo de energías que tiene, que aporta, hay que ver lo que dice cada código alimentario. En algunos códigos alimentarios, si ustedes van al de Europa, están muy detallados porque normalmente acá se tiende, y creo, esto no estoy seguro de lo que les voy a decir, me parece que en el código, en nuestra legislación, a las fibras se las cuenta como cero el aporte de calorías. Sin embargo, en otras partes del mundo se las cuenta como que aportan 2 kilocalorías. Es decir, que en la fibra hay algunas porciones de las fibras que son digestibles, aprovechables, para sacar, digamos, algún nutriente que aporte energía en el alimento. Bueno, volvamos a la física, a la ley de gases, y después vamos a ir a aplicarla a algún alimento. ¿Por qué? Porque la parte de gases en física es todo un capítulo, y bueno, vamos a hacer mención para lo que corresponde a la parte de alimento. Ahí son tres leyes, la de Boyle, Mariot, la de Charles y la de Guy Lussac. La de Charles habla de la presión constante. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos variables que están relacionadas? Que no se lo leía acá, pero tiene la presión volumen y temperatura, las tres están relacionadas. Si mantenemos constante la presión, ¿qué pasa con el volumen? El volumen es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que a medida que aumente el volumen va a ir aumentando la temperatura. ¿Qué pasa con la de Guy Lussac? Si mantenemos constante el volumen, entonces, ¿qué va a pasar con las otras dos variables? Es decir, la presión y la temperatura. Bueno, las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes de un recipiente, entonces, para poder medir un gas tenemos que tenerlo encerrado en un recipiente, que lo contiene, son directamente proporcional a sus temperaturas, es decir, que a medida que aumente la temperatura va a ir aumentando la presión en ese recipiente. Si lo mantengo constante el volumen y lo caliento el recipiente ese, entonces el gas, se van a mover más las moléculas y van a hacer más presión sobre las paredes del recipiente. La de Boyle, el estudio que hizo es manteniendo constante la temperatura y qué pasaba con el volumen y la presión. Es decir, la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Es decir, que si yo tengo un recipiente con un cierto volumen, lo comprimo, disminuye el volumen, la presión dentro del recipiente aumenta. Por eso es inversamente proporcional. Cuando la empezamos a aplicar, digamos, acá a los productos alimenticios, bueno, acá nos interesa ver dos cosas. Tengo acá una masa de un pan. Preparo la masa, digo, la voy a poner la hora, y ahí vamos a la parte bioquímica. La levadura trabaja, hacen, digamos, todo el proceso de experimentación, van liberando dióxido de carbono, eso va generando pequeñas burbujas, digamos, de aire, de dióxido de carbono, que van haciendo que la masa vaya creciendo en volumen. Vaya creciendo en volumen. Y a su vez, cuando yo la pongo dentro del horno, ese volumen va a seguir creciendo, porque, claro, hay que aplicar acá la ley de, digamos, que cuando se aumenta la temperatura, el volumen es directamente proporcional, digamos, a ese aumento de temperatura. Obviamente, a veces se rompe la masa y se escapa todo el gas, y nos fracasa en la horneada de pan. Por eso también hay que saber hacer pan, no es, digamos, mezclar, hacer más, el tiempo de laudado, el amasado, y hay todas las cuestiones que hay que conocerla para hacer bien un determinado tipo de pan. Bueno, por ejemplo, entender las propiedades de los alimentos requiere el conocimiento de física y cómo aplicarla. Es necesario para ello el desarrollo, para el desarrollo de nuevos productos, para su procesamiento, su distribución, almacenamiento, incluso para mejorar la calidad y estabilidad del producto. Vamos a aplicar acá temperatura, calentamiento, y vamos a ver cómo lo relacionamos con la física y con la bioquímica. Bueno, aplicando los conocimientos de la física y la química, nos permite entender los cambios que sufren los alimentos durante el procesamiento. Por ejemplo, este es un ejemplo muy clásico, la clara de huevo. Ustedes saben que tiene un huevo, lo pone en agua caliente. La clara, que es semilíquida, pasa a ser un componente sólido. Queda, digamos, blanca, cambió, digamos, su color, su transparencia, y queda de ser semilíquida a ser sólida. Bueno, ahí están sucediendo cambios bioquímicos muy importantes. Tiene lo que se denomina la desnaturalización de las proteínas, de las albúminas del huevo. Que es de tener una determinada conformación, por meter esa energía, digamos, del calor, hace que la proteína se desnaturalice y precipite o coagule de esa manera. Bueno, otra de las cuestiones que se observa cuando hacemos un huevo duro es que el huevo se rompe dentro del recipiente. Cuando está el agua hirviendo, se les parte la cáscara del huevo y empieza a salir la clara por la quebradura de la cáscara y termina coagulando, digamos, la clara fuera del huevo, dando esa apariencia que ustedes ven ahí en la foto. Obviamente, si ustedes están en un restaurante y van a hacer un huevo así, se lo van a tirar por la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo hago yo para evitar esto? Bueno, tengamos en cuenta las leyes, digamos, de los gases. Recuerden, si yo a un gas le aplico una temperatura, va a suceder dos cuestiones. Va a tratar de aumentar el volumen. Y si no puede aumentar el volumen, va a aumentar la presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y esas paredes a veces se rompen. ¿Cómo puedo solucionar este problemita? Bueno, ustedes quieren que todos los huevos les salgan bien, toman un clavito, a donde está la cámara de aire, que es la parte más, el extremo más redondeado, el menos puntiagudo, le hacen un pequeño huequito, entonces cuando lo ponen en el agua caliente va a salir una burbujita de aire, varias burbujitas de aire, y claro, se está liberando al aumentar la temperatura todo ese aire, porque al aumentar el volumen va a burbujear el aire por ahí, va a escapar la presión, y por lo tanto, y no se le va a romper la cáscara, y el huevo va a hacerse bien, y cuando lo saquen de ahí, lo enfríen, van a tener huevos, digamos, sanos, y un huevo duro sin ningún defecto físico. Hacemos otra propiedad de la física, ¿cómo vamos con la hora? Bien. La viscosidad, se refiere a la resistencia que poseen, bueno, cuando hablo de viscosidad hay que hablar normalmente de líquidos, semisólidos o gases, que poseen líquidos y gases durante su fluidez y deformación. O sea, hablamos de viscosidad, y tengo que relacionarlo a la fluidez, o cómo se deforman, sobre todo cuando le aplicamos alguna fuerza. En la industria, obviamente, esto es muy importante, porque van a tener líquidos que son muy fluidos, a veces líquidos semisólidos que son muy poco fluidos, y muchas veces necesitan trasladarlo de una etapa del proceso hacia otra etapa del proceso, y tienen que bombearlo, pasarlo por caña, entonces tienen que saber qué tipo de caño, de qué material, si tiene que ser muy liso, el diámetro que tiene que tener, en función de, digamos, de la longitud y de la viscosidad que tenga, entonces, bueno, hay que conocer un poco para poder a veces, cuando nos encontramos con ciertos problemitas, saber dimensionar bien una línea, o qué tipo de, de qué tamaño de caño poner, qué resistencia tiene que tener la pared, no es lo mismo un caño, qué sé yo, plástico, que uno de acero, en función de las presiones que vayamos a realizar. Bueno, por lo tanto, la viscosidad es una de las principales características del líquido, mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, se dice que es más viscoso. Si ustedes tienen mucho problema, y tienen que aplicar mucha fuerza para que fluya, eso significa que hay una alta viscosidad. Si fluye fácilmente, la viscosidad es baja. Se refiere a resistencia que tienen las moléculas o partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. La adherencia de las moléculas se refiere al, digamos, al caño que las contenga, o a la adherencia entre las moléculas entre sí. Según el sistema cegesimal de unidades, la unidad de viscosidad es el Poix, el Poix se llama. Nombre en honor a un físico francés, Jean-Louis-Méry Poissiel. También se suele utilizar el centipoix. Esto obviamente tiene una relación con otra unidad de viscosidad dinámica, que es el Pascal II. Entonces, en el sistema de unidades, la relación con el anterior, un Poix es igual a 100 centipoix, que a su vez es igual a un Pascal de segundo, o sea, un gramo sobre centímetro por segundo. A su vez, un centipoix es igual a lo que se denomina un mini Pascal de segundo. Bueno, los factores que pueden afectar la viscosidad es la temperatura, a mayor temperatura, mayor fluidez, menor viscosidad, las interacciones moleculares, a mayor interacciones moleculares, mayor viscosidad, menor fluidez, y el tamaño de las moléculas, las partículas. A mayor tamaño, o no hagamos el real, a menor tamaño de partículas, va a ser menos viscoso y más fluido. Bueno, en el caso del agua pueden tener una fluidez, en el caso de un dulce de leche, o un semisólido pueden tener, o una pulpa pueden tener otra fluidez, en el caso de la miel puede ser distinta a la fluidez, ¿cierto? De eso ahí se construyen gráficos, y se ven si responden a lo que es una fluidez newtoniana, un fluido newtoniano, que es una fluidez constante, como en esta línea, o en el caso de algunos compuestos, como vamos a ir viendo acá los comentarios que les puse, para que después lo lean ustedes tranquilos, los que son no newtonianos, que son los otros tres casos, ya no son constantes. Entonces tienen, en el caso de los fluidos pseudoplásticos, en donde la viscosidad tiende a disminuir, digamos, cuando se aumenta la tensión de corte, o la relación de deformación, en cambio, un dilatante, un fluido dilatante, bueno, por ejemplo, acá tenemos las pulpas, por ejemplo, en el sedo plástico, en los dilatantes tenemos la suspensión del midón, por ejemplo, tiende a aumentar cuando, digamos, la viscosidad tiende a aumentar cuando se aumenta la tensión de corte. Y en el otro caso son sustancias, como por ejemplo, acá le da algún ejemplo, suspensiones de arcilla, yodo de perforación, lodo de perforación, perdón, pasta de dientes, por ejemplo, este tipo, que tiene un comportamiento como de un sólido, y a partir de un límite que se supera, ahí ya sí se comporta de una manera, y a partir de un límite que se supera,